Vamos a ver a los moneditos del día de hoy. Órale, este es muy bueno. Chivo, es el chivo expiatorio. Y adivine quién es. Pues mi mancera, ¿eh? Ya lo van a sacrificar. Elecciones bolivarianas, gobierno de México, gobierno de pejezuela. No, bueno, ¿cuántos arrepentidos, no? Me están testereando mis ballenas para que colapsen mis traves. ¿Cómo ven? Me están testereando. La mala noticia es que la variante Tapatía se está extendiendo por todo el país. La mala es que para esto no hay vacuna. Pues no. Para el cártel no hay vacuna. Lamento mucho lo que pasó. Tienes todo mi apoyo. Yo haré lo posible para que se recuperen. Ajá, gracias, güey. ¿Cómo ven? No, bueno. Línea 12. Estrategas electorales. No, no, no. No somos iguales. No. Son igual. Son peor de marranos. Tal para cual. Hasta me dejó la pensión de jubilado. No, güey, no. No, ¿cómo los ve? Oiga, ma. ¿Qué están repartiendo despensas? ¿Quiénes son? ¿Candidatos en campaña o narcos? Sabe. Se parecen mucho. ¿Se acuerda que en Jalisco anduvieron repartiendo despensas? Igualitos. Ahí está desafío en palacio. Por calumniador lo reto a un duelo a cachetadas guajoloteras en su mañanera. En mi lugar acudirá Lor Molecula. No. Práctica de moda. Cárgamela a la tarjeta. Ajá. Cárgame el voto a la tarjeta. Está muy bueno. Amateur humano. Me fui de campaña, dice López. O sí. Nuevo León, el incendio. ¿No? Ahí está. Ajá. En defensa de la democracia, el voto y mis derechos de autor. Claro. ¿Cómo no? Ajá. Manoseo. Estas elecciones van a ser mías. Ajá. Ya saben, ¿no? ¿Cuál es la acepción? Vacuna de respeto a las campañas electorales. No, pues esa no la conoce López. ¿No? ¿Quién lo va a vacunar? Pues nadie. Apenas comienza. Si esto es ahorita, imagínense cuando desconozca los resultados electorales echándole gasolina. Pues sí. ¿Cómo lo ven? A lopitos. Ah, pobre loquito. ¿Qué más? Vamos a ver este nuevo video de López. Vamos a escogerlo para no tardarnos tanto. Ah, mire, este es de Coparmex, que es como el sector de un partido político conservador. Este me fue a acusar con el rey de España. Vamos a escogerlo para no... Bueno, nuevamente exhibiendo a quienes lo critican, a quienes están exhibiendo las raterías del gobierno de López. Entonces, fíjense a lo que se dedica el presidente. O sea, es la denigración de la figura presidencial. Pero bueno. ¿Qué más? Bueno, Omar Gómez Trejo, titular de la unidad especializada de investigación y litigio para el caso Ayotzinapa, visitó en el penal Santa Marta a Abigail González Valencia, el cuini operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el periódico Excelsior, el encuentro duró aproximadamente seis horas y tuvo lugar al interior del módulo de alta seguridad conocido como Diamante del Centro Baronil de Reinserción Social Santa Marta Catitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. Aproximadamente a las diez horas, Gómez Trejo llegó al centro penitenciario a bordo de una camioneta blanca y fue recibido por el director del penal, César Abram Flores Sandoval, y se retiró minutos después de las dieciséis horas. Esta se trata de la segunda visita del fiscal al cuini, quien ahora demanda la presencia de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, pues según él, había pactado un encuentro con el funcionario. En ese encuentro, lo primero que preguntó el imputado fue si se encontraba Alejandro Encinas, ya que él había acordado tener un encuentro con el subsecretario de Gobernación. Sin embargo, el funcionario federal no asistió, se fijó un nuevo acuerdo para el miércoles 12 de mayo, comentó un funcionario de la Secretaría de Gobernación. A ver, fíjese nada más, Alejandro Encinas, este hombre que le dije ya varias veces que yo lo conocí, muy joven, él era diputado, le estoy hablando de memoria, por ahí de las 53 o 54 legislatura. Estoy hablándole de los años 70 y pico del siglo pasado, era un hombre congruente, un luchador de izquierda, perfectamente claro, de un origen humilde. Y mírenlo hoy nada más, es convertido en una alcahueta de narcos. Alejandro Encinas, no. Fíjese cómo López Obrador está avanzando en dirección a un narcoestado. ¿Qué quiere decir un narcoestado? Un estado en donde el narcotráfico es parte del propio estado, del poder. Fíjese nada más el narco poniendo condiciones. Ah no, yo dije que viniera ese cabrón y si no, no lo recibo. Cabrón, ¿quién manda? Bueno, fíjese lo que le hizo López a la mamá del Chapo, ¿no? Al Chapito, lo dejó en libertad. Este es el caso del más grande de los traficantes de mujeres, de robo de tarjetas de crédito, de asalto a turistas y venta de drogas en Quintana Roo. Bueno, ahorita se me fue el nombre. Ah, fue recibido por la secretaria de seguridad, la señora Rosa Isela. Y lo reciben como si fueran, fíjese, como si fueran los grandes personajes. Mientras que, no recuerdo en qué parte del mundo está perseguido este criminal, aquí el gobierno lo protege. No mamen. Esto es un narcoestado. Igualito que ocurrió en Cuba, igualito que ocurrió en Venezuela, en Nicaragua, en Colombia, en todas esas partes. Un narcoestado. ¿Querían más? Por cierto, a ver si mañana tenemos la información. Otra vez el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ya conocieron la información, dice, oigan, cuidado con México, ¿eh? Porque los militares en cualquier momento dan un golpe de Estado. ¿La estamos investigando, esa información? No la tengo confirmada. Estamos rastreando la nota. Vámonos a los comentarios. Abonero Vázquez, gracias Abonero por el superchat. ¿Se acuerdan ustedes del Abonero? Yo, de niño, vivía en una especie de vecindad. Acuérdense, las vecindades aquellas. Entonces llegaba el Abonero y todo el mundo a esconderse, todas las señoras. Aquello era una cosa maravillosa. Graciela Rosado, gracias, Graciela, por el superchat. Buenas tardes, señor Alman. El único monorriel que conozco es el de Disney y ya tiene muchos años que fui. Lo del metro fue para pura ratería y corrupción. Claro, ándele. El de Disney también es un monorriel, pero el monorriel de Disney no tiene esta modalidad de... ¿Cómo le llaman? Dejame ver si me acuerdo el nombre. Este colchón de aire, no recuerdo cómo se llama. Y le platico porque yo investigué todo ese tipo de cosas hace muchos años. A mí la parte tecnológica y científica me encanta. De hecho, en mi primera opción de periodismo era periodismo científico. Pero en ese periodismo la gente se muere de hambre. Entonces dije, no, mejor el periodismo político. Betty Morales, Sam, lo exhibe a los ciudadanos que si trabajan, no como él, que es un bueno para nada. Esa frase también era típica de hace muchos años, ¿no? Eres un bueno para nada, decían los papás. Si no estudias, terminarás en un bueno para nada, cabrón. Y güey. ¿Y cuántos buenos para nada, mire? Buenos para nada.